Es época de sequía y para este año otra vez se pronostica que va a ser muy intensa. Digo, pues estamos en abril, no ha llovido nada y de repente caen unas cuantas gotas. Y eso es un problema. Ulani, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Así es, como se los adelanté al inicio del programa, a mi espalda está la presa de Valsequillo, donde notablemente podemos observar cómo ha disminuido el nivel del agua. Pero en el siguiente reportaje les explico los detalles. Estamos en temporada de estiaje. Cuando ocurre este fenómeno, los caudales de los lagos y los cuerpos de agua bajan a su mínimo nivel. Se presentan principalmente cuando las lluvias disminuyen y aumentan las temperaturas. En el caso de Puebla, en el caso de México, lo que está ocurriendo además es que al disminuir la disponibilidad de lluvias, las personas utilizamos una mayor cantidad de volumen de agua y eso disminuye la cantidad de agua disponible. La temporada de precipitaciones inicia a finales de mayo y concluye en noviembre. Sin embargo, el fenómeno de la niña, que se origina desde Sudamérica, está volviendo a afectar a nuestro país. Es un fenómeno que lo que hace, en resumen, es que enfría la superficie del océano, en este caso el Pacífico, y al enfriar la superficie del Pacífico, se evita que el agua se evapore, del océano se evapore, y genere lo que se llama una corriente de chorro. Esta corriente de chorro arrastra, con los vientos salicios, hacia el continente, agua, viento cargado con una buena cantidad de humedad, y eso disminuye la cantidad de precipitación. En 2011, este fenómeno provocó estiaje en todo el país y detonó una serie de eventos naturales, como huracanes atípicos. Por ello, se pronostica que para este año se tenga una intensa sequía. Dos ejemplos claros de las consecuencias del estiaje en Puebla se observan en el río Atoyac, que ha tenido una disminución de 10 metros cúbicos por segundo a menos de un metro cúbico. Mientras que en la presa de Balsequillo, hasta hace dos semanas el nivel de su capacidad estaba en un 80%, hoy el volumen es de alrededor del 65%. Ahí bajó hasta cerca la barranca, porque sacaron mucha agua hasta allá, y ahorita apenas son dos semanas, y faltan dos semanas para que la cierren, porque es un mes redondito lo que sacan el agua. El año pasado bajó más, ya estaba secando, fue más, pero ahorita apenas empezaron los riegos. En los inicios de la presa de Balsequillo, tenía una capacidad de 410 millones de metros cúbicos de agua. Actualmente, tan solo tiene 240 millones, es decir, ha disminuido casi un 50% de su capacidad. Esto debido al hirio acuático, las sequías, y nosotros, los humanos y nuestro consumo. Pero eso no es todo. La sequía también causa incendios forestales y afecta al riego agrícola. Esto implica menor forraje para la alimentación del ganado, así como afectaciones en la producción de flores y frutos, teniendo pérdidas en los cultivos de temporada. También se prevén repercusiones en el uso urbano, por lo que eventualmente podría haber un racionamiento en el suministro. Se espera que la naturaleza nos dé tregua y pronto llegue el reconfort con la lluvia. Pues así es, Juan Carlos, aún faltan unos meses para que la lluvia llegue y la presa de Balsequillo regrese a su nivel. Nosotros seguiremos al pendiente, en tanto regresamos con ustedes al estudio. Excelente día para todos. Muchas gracias, Zulani. En casa, también podemos ayudar a disminuir los efectos de la sequía y el estiaje, racionando el uso de agua, cerrando las llaves, disminuyendo el tiempo en la ducha, colocando una botella de un par de litros, puede ser de refresco, por ejemplo, obviamente cargada con agua. Esto para que la caja del sanitario del WC se cargue con menos agua y ello en cada descarga evite un menor desperdicio. Regar, si tiene jardín, de noche. No lavar los coches a manguera. Atender las fugas de agua. Durante años se ha insistido en este tema. Sin embargo, hoy más que nunca necesitamos, en estos tiempos de pandemia, cuidar mucho del agua. Pausa, es breve. Hay más cuando regresemos desde la capital.